Negros de Box Time acaban de superar el pesaje, los peleadores Saúl Canelo Álvarez y Dmitri Vivol se enfrentarán mañana sábado 7 de mayo por el título mundial semipesado de la AMB en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Subió el campeón mundial Invicto Vivol pesando 174.6 libras, después el mexicano Canelo Álvarez 174.4 libras. Como en su pelea contra Kovalev dejó media libra de consideración para no subir tan lento el peleador mexicano. El día de mañana es una pelea complicada, arranca favorito el Canelo Álvarez hasta 4 a 1 y más arriba todavía. Bueno, no estoy muy de acuerdo en esas apuestas, en el favoritismo que tiene el peleador mexicano en esta ocasión, pero lo entiendo perfectamente. Acaba de unificar los pesos súper medianos, es un gran peleador. Acaba de noquear a Caleb Plant y noqueó a los tres campeones mundiales que estaban en esa división con contundencia. Dmitri Vivol por su parte es un buen peleador con pocas peleas, pero realmente tiene una gran experiencia amateur. El otro día estaba comentando que tiene más de 180 peleas amateur. Entonces tiene una gran experiencia, profesional poca, pero realmente pues ha estado demostrando. Bueno, Canelo Álvarez tiene una marca de 57, una derrota, 39 knockouts, 65%, clasificado número uno de los súper medianos con 31 años de edad. Derrotó a Caleb Plant en el round 11. Se le estaba complicando la pelea de Caleb Plant porque su estilo era moverse demasiado en el ring y estaba sobreviviendo bien Caleb Plant. Estaba haciendo unos rounds interesantes, conectando en algunas ocasiones fuerte al Canelo Álvarez, pero el Canelo Álvarez supo descifrar su estilo, su gran boxeo de Caleb Plant y sobre todo su gran defensa que mantuvo en la pelea. Le metió un gran golpe y lo noquean en el round 11. Ahora Dmitri Vivol tiene tan solo 19 peleas sin derrotas, 11 knockouts, 57%, clasificado número 3 de los semicompletos, igualmente con 31 años de edad. Derrotó a Omar Salamov por decisión unánime. Se le complicó un poco. Craig Richards anteriormente sí le metió las manos a Dmitri Vivol, donde no lució muy bien, pero aún así le ganó a estos peleadores por decisión unánime. Lleva 6 decisiones unánimes de forma consecutiva, el peleador Dmitri Vivol. Le cuesta mucho trabajo noquear a alguien contundentemente. Este, bueno, él es un peleador no tan grande en los semicompletos, es un gran boxeador, mantiene una gran velocidad, unas buenas combinaciones, es un peleador que apuesta a ganar por vía de los puntos. Hay que reconocer que el peleador ruso tiene todas las de perder el día de mañana, porque se está enfrentando a un gran peleador. Pero no solo eso, aparte está peleando el Canelo en su casa, o sea, en la T-Mobile, él inauguró ese lugar. Los jueces, tres jueces norteamericanos están comentando, y jueces que han estado calificando las peleas del Canelo y siempre lo han visto favorecido, por así comentarlo. Entonces, pues es como las peleas de Rocky, pero ahora sí que se la voltearon a Dmitri Vivol. Rocky va a venir ahora a Estados Unidos, y tiene todo en contra. Dicen que 4 a 1, que va a acabar noqueado. No lo sé, siento que es una pelea un poco más cerrada, en la que Dmitri Vivol, si aprovecha su gran estatura, su distancia, y se mueve mucho, siento que puede complicar demasiado al Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez tiene un estilo que ha estado definiendo peleas prácticamente de un solo golpe. Últimamente se ve que la potencia ha estado aumentando de parte del peleador Canelo. Es contundente con sus golpes, es un poco lento los semicompletos. Recordemos la pelea contra el señor Botkalev, se vio un poco lento, estaba ahí sufriendo un poco con el señor veterano, le costó mucho trabajo también derrotar al señor Kovalev. Y bueno, pues también prácticamente de una combinación poderosa noqueó a Kovalev. O sea, siempre define sus peleas de pocos golpes, o de una combinación fuerte al final, el peleador Canelo Álvarez. Entonces pues hay que cuidarse mucho de sus golpes al cuerpo, de sus volados, de su izquierda, es muy inteligente, te hace algunas fintas y te cambia las manos. Él está acostumbrado a hacer una finta tipo upper y te tira el volado de derecha o de izquierda, según como estés puesto a tu guardia. Entonces es complicado, el Canelo Álvarez es muy inteligente, tiene una potencia buena, te puede llegar a noquear o lastimar con un buen golpe. El Canelo Álvarez apuesta, tiene que convencer, supuestamente eso es lo que están diciendo. Pues yo siento que deberían de aceptar y de calificar bien los jueces. O sea, no importa si el peleador gana por uno o dos rounds, yo creo que deberían de calificar lo que se ve, que no vaya a haber favoritismo. Y bueno, pues Dimitri Vivol apuesta por salvar la pelea a los 12 asaltos. Es complicado. Yo no apostaría por Dimitri Vivol por knockout. Sería por decisión dividida. A lo mucho, y como he comentado, me parece que tiene gran oportunidad de poderle ganar al Canelo por uno, tal vez dos rounds, pero no más allá. Entonces, así están las cosas. Lo que me está preocupando es las últimas declaraciones de Dimitri Vivol, que comenta que no va a utilizar el jab. No lo ve muy importante en su pelea. Dice que no lo va a usar, que no sé qué golpes va a tirar ahí. Dice, tal vez lo use, pero no apostaré por mi jab. No sé qué lo sorprenderá, solo tengo que hacer mi trabajo y tal vez toda mi habilidad lo sorprenda. Comentó Dimitri. Dice, no creo. No creo. Dice, ¿por qué no? Dice, puedo ganar, es boxeo y ambos tenemos poder y por supuesto. Si veo que puedo noquearlo, por supuesto que intentaré conectar mis golpes. Cada vez que vengo al ring, trato de estar listo para 12 asaltos y si el knockout se presenta, intentaré hacerlo, pero a veces no sucede. Es lo mismo, comenta Dimitri Vivol. Pues está en lo correcto. El knockout, sobre todo frente al Canelo, hay que trabajarlo. No va a llegar de un solo golpe. Su pegada debe de ser buena, la de Dimitri Vivol, sobre todo ante un peleador supermediano. Es un peleador que tiene una pegada buena. Lamentablemente no ha podido noquear a las bestias de su peso, porque suben muy pesados, o sea, le cuesta mucho trabajo noquear a, no sé, a antiguos rivales, ¿no? A Jan Pascal, a Joe Smith Jr., o sea, son peleadores muy pesados, muy grandes. Entonces, pues Dimitri Vivol sufre en ese aspecto. Pero yo digo que la pelea va a puntos, ¿no? Yo siento que el señor Dimitri Vivol puede llegar a boxear bastante, frustrar los intentos del Canelo, y el Canelo pues va a intentar noquearlo, ¿no? A toda costa. Me parece que si la lógica, bueno, si el boxeo tuviera lógica el día de mañana, tendría que ganar varios rounds de forma consecutiva. Los primeros, Dimitri Vivol y después el Canelo Álvarez mejorando la mitad de la pelea, ¿no? A partir de la mitad de la pelea y cerrando fuerte un poco el mexicano y ganando tal vez el último o el penúltimo, el peleador ruso Dimitri Vivol. Y así, pues acabar de pie y pues rogarle a Dios, ¿no? Que califiquen bien su pelea, porque yo no le veo de otra, ¿no? Que llegue el knockout lo veo bien complicado. Que noqueen al Canelo el día de mañana, pues es casi, casi imposible, en mi opinión, ¿no? Hay que ser sinceros. El Canelo sí puede llegar a noquear a Dimitri Vivol, por supuesto. Entonces, pues es una gran pelea, yo sigo comentando, es complicada, es una gran pelea. El Canelo Álvarez bien pudo haberle pactado un peso intermedio, no lo quiso así. Están peleando en el límite del semipesado, 175 libras, está dando una ventaja, él lo sabe, pero es un reto, como él lo ha comentado, ¿no? El Canelo. Es un reto, yo quiero un reto, y vamos a ver qué pasa mañana, y bueno, pues sigue otra vez la crítica. Haga lo que haga el Canelo Álvarez. Gane, bueno, siempre ha ganado, pero si gana con controversia, por uno o dos rounds, dirán que perdió. Dirán que los jueces, dirán que el peso, dirán que se vieron jodido ahorita a Dimitri Vivol. Yo lo veo bien, es su peso, o sea, es increíble que digan cuánta excusa, nada más para quitarle méritos al Canelo Álvarez, ¿no? Si el día de mañana gana el Canelo, pues simplemente se comentará que lo realizó bien, y punto, ¿no? Si la pelea fue complicada, pues igualmente, pero si se ve un robo descarado a favor del mexicano, pues de igual manera, ¿no? Hay que comentarlo, yo creo que eso se va a ver de inmediato. Si se ve el robo muy brutal, pues se va a ver en su cara del Canelo cuando den la decisión, o inclusive, que sería una locura, que le robara a Dimitri Vivol, ¿no? Que le dieran la decisión a Vivol, sería algo también casi paranormal aquí, que robara al ruso en los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que Dimitri Vivol tiene todas las de perder el día de mañana, tiene que apostar por su buen boxeo, por ganar por decisión unánime, si es que quiere aspirar a la victoria, como lo ha hecho en sus últimas seis peleas. El Canelo Álvarez ha derrotado por knockout últimamente a todo mundo, vamos a ver si el poder es suficiente para demostrar ante Dimitri Vivol el día de mañana, la velocidad va a ser importante, por eso el Canelo Álvarez ha comentado que subirá máximo a las 180 libras, no más allá, ¿no? Ese es su plan del Canelo, quiere mantener, quiere emparejar la velocidad contra Dimitri Vivol, lo cual es muy bueno, la va a necesitar, porque ese señor a lo mejor intercambia, o a lo mejor no, yo creo que no, y no se lo recomendaría que intercambie golpes francamente con el Canelo Álvarez, conocemos el poder del mexicano y la inteligencia, los mejores golpes van a ser de su parte, pero no la mayor cantidad de golpes, que también es la forma en calificar una pelea, calificas los golpes de poder o calificas quien conecta más, los dos factores son bien importantes, vamos a ver quien saca la victoria y la ventaja el día de mañana en la pelea, entonces simplemente invitarlos el día de mañana, la gran pelea por todos lados, simplemente Dazón, Azteca, ESPN, Televisa, por todos lados Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol, espero que les guste este video.